Si estás por diseñar una cocina con todas las comodidades, primero tenés que conocer nuestra bacha canta y cocina grande. Una de las ventajas que tiene este producto es su gran tamaño, ya que mide 80 por 50 centímetros. Esto permite que podamos lavar utensilios o alimentos de forma sencilla y cómoda. Además, es de grés cerámico, un material de calidad, resistente y estético, para resaltar un espacio cálido e iluminado como lo es la cocina. Ahora que ya conoces nuestra bacha canta y cocina grande, ¿qué esperas para incluirla en uno de los ambientes más recorridos y vividos de la casa? Ferrum, respalda tus proyectos.